No quieres ser feliz y te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? No te vayas, hombre, de que suerte de repente Necesito yo conozco, no, 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 no No te vayas, hombre, de que suerte de repente Necesito yo conozco No, 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 no No te vayas, hombre, de que suerte de repente Necesito yo conozco No, 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 no No te vayas, hombre, de que suerte de repente No me detenes, no me detenes Necesito terribleodom Se acaba de bailar a una doña de casa que empieza Baile a los padrinos Baile a los padrinos Por tu amor, sin oreja 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 Vamos, vamos a quitar bailar, invita a gozar Que la gente se vive a estar bailando A gozar, a divertirse Y a tomar lo que hayas ¡Viva el rijo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Five el rijo! Por tu amor, sinесen ¡Si tu cof Draghi! ¡Vamos! ¡Vamos a quitar a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a quitar a bailar! ¡Uy! ¡Pero qué rico! ¡Se ha ido a hacer! ¡Hazen el cartón! ¡Vamos! ¡Vamos a quitar a bailar! ¡Vamos! 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 Faltese a rica sal Dime esa rica sal ¡Suelta un beso! ¡Vamos a ver el brazo! ¡Vamos a ver el brazo! ¡Rick! 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 ¡Ingería de los pisados! ¡Vamos a ver que no hay pisados! ¡Vamos! 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 Germando, similar en estuvió, no sé qué hacer Y solo con un corso articular Herme Her נח 위한 ז moyens Listo ervar bar La measurable Cho ros ol Ést kennedy ¿Dónde están las reuniones chicos? 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 Vamos, vamos Y se lo conoces a ti ¡Al fin! ¡Varizana! ¡Varizana! Enseñame mi amor olvidarte Enseñame cómo dejar de amarte ¿Qué puedo hacer si te guste? Yo sé, ya nadie Hoy eministe tu cariño Ahora dime cómo no te olvido ¿Qué puedo hacer si te guste? Yo sé, ya nadie Enseñame olvidarte Porque yo no puedo No sé en la muerte Yo no diré mi amor Enseñame olvidarte Porque yo no puedo No sé en la muerte Yo no diré mi amor ¡Vamos! ¡S Jedid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba esta mano! ¡Vamos! Vamos a bailar Vamos a bailar Ya que a veces te voy a ir Paso por Dios A los marinos Viste a Gisalermo y Narcisa Club Ensueñame mi amor no olvides Ensueñame como dejarme amarte Ensueñame como dejarme amarte Ensueñame como dejarme amarte Ensueñame como dejarme amarte Te puse Te puse Te puse Ayer me dejé tu cariño Ahora dime como Yo me olvido Que puedo hacer Si te puse Te puse Te puse Te puse Ensueñame olvidarte Porque yo no puedo Hasta la muerte Te puse Hasta la muerte Te puse Te puse De Y Evas Andere Es sin olvidarte, porque yo no puedo pasar la vuelta dentro de mi amor Es sin olvidarte, porque yo no puedo pasar la vuelta dentro de mi amor Es sin olvidarte, porque yo no puedo pasar la vuelta dentro de mi amor Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar